¡Oh! ¡Oye, por ahora es moco, aquí está balando! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Echa pa' atrás, echa pa' atrás, echa pa' atrás! ¡Aló! ¿Cómo está María? ¡Ey! ¡Oye, por qué! ¡Baila, has to win a ver! ¡Papelo, pola! ¡Hah! ¡Oye, no! ¡Hala, loco! ¡Dome, no! ¡Esa no te vio muchísimo! ¡No te vio loco no! ¡Cále, no! ¡Cále, no te vio loco! ¡Dame, de mi suelo, pa' atrás, echa pa' atrás! ¡Esta la! ¡Es mi suelo! ¡Vaya, de mi suelo, pa' atrás, echa pa' atrás! ¡Esta la gorra le cae el pueta, ¡loj! ¡Es una bulla! ¡Oh, sí! ¡Eh, no! Dale, dale, dale Buenas mañanas Dale, dale, dale Dale, dale, dale